Entro con esta niña pequeña a una partida y me empareja con esta parejita y esto sucedió Hoy os traigo un vídeo raro del cual puede salir algo muy bueno, pero yo me la juego, coño Una mamá me hace a dormir a un manco Yo de hecho ya estoy preparado, eh, venir de uno en uno, en fila india, venga Come on, come on Amor, chiste, me vas a poner en la escuadra, ¿no, hombre? Pues no es mi culpa, amor, siempre nos empareja con gente buena y esta vez no sé qué pasó ¡Ah, sí! Hola, amiguitos, ¿me escuchan? A ver, a ver, ¿lo que escuché es una niña o qué? Bueno, tú estás pendejo, ¿o qué, hijo? Yo creo que sí es una niña, no sé Sí, sí, soy una niña y ¿ustedes cómo se llaman? ¿Cómo están? Hola, amiga, este, no, sí, yo aquí me llamo Poyete en el juego, pero yo me llamo Ronnie Ah, bueno, menos mal Amor, mejor mutiémonos, no me gusta hablar mucho por el juego ¿Pero qué tiene de mal, amor? Pues es una niña, o sea, hablamos por el juego mejor, no tiene nada de malo ¿Y por qué quieres hablar por el juego, amor? No mames, mejor vamos a hablar por WhatsApp La neta es una mamada esta, güey No, amigos, ¿por qué se van a ir? Siempre me dejan solita hablando y pues, y pues, bueno, siempre me pasa Es que yo no tengo amigos No, no, tranquilo, amiga, este, bueno, si quieres ya hablo contigo, no hay problema, por eso ¿Y quién mierda cayó aquí en Bimasaki? Cae full gente Sí, corten, corten, ¿qué p*** fue eso? Ve, y hasta gente tenemos ya No te preocupes, amor, ya que tu macho resuelve, no hay problema, por eso Empezamos fuerte, vamos ahí a tope Ojalá te pares duro porque yo siempre te estoy acarreando ¿Y tú qué o qué? ¿Qué te traes, morra? Pues mira, amor, aquí es puro boceto, no creo que una boceta no gana Pues ya lo sé, amor, pero mejor a pararnos duro porque somos tú y yo jugando Oigan, amigas, yo también juego bien A huevo que sí Oye, ¿tú, amiguita cuántos años tienes? Ah, pues yo tengo 11 años, ¿y tú? No, pues yo tengo 19 años y pues, me gusta, amiguita, ojalá ganemos esta partida Ah, pues ya era hora, perro ¿Y tú qué haces hablando con esa niña? Mejor vente para acá y cuídame a mí Lo que tienes que hacer es estar pendiente de mí Para de mamarnos ¿Pero qué tiene de mal, amor? Pues es una niña, además, tú sabes, con mí los niños siempre me han caído bien Aparte, además, tú sabes, tengo una sobrina pequeña, pues me recuerda a ella también, que ella también juega Ah, chala, rica, la estúpida Sí, ya sé, no tiene nada de malo, pero mira dónde tú estás y mira dónde yo estoy Tienes que estar conmigo ¿Pero qué tiene de mal, amor? Si estamos a unos cuartos metros, no tiene nada de malo No miras a los dedos, ¿qué? ¿No entiendes, pendejo? Sí, ya sé, pero después se bajan esos dos y no quiero estar perdiendo la partida Claro, imagínate, amor, pues mira, Regina, ahí hay eso que jugaba bien Nos puede ayudar mucho No me entendió nada, ¿verdad? Ni un pito Sí, yo sé, pero ese bolsito de mierda, ese llamado pobreto, es como que si estuviéramos menos uno Oye, más respeto, yo ni te conozco, perro Sí, yo sé, amor, que nos emparejo con un manco, un bolsito, tú sabes que tu mancha resuelve Oigan, chicos, cierto, me olvidé de decirles, el bolsito llamado pobreto, no es un amiguito mío Ah, o sea, pues es amigo tuyo, pero ¿y él habla o qué? ¿es un mudo o qué? No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde No, no, él sí habla, pero no sé por qué ahorita no está hablando No, pues yo creo que tu amigo es un mudo porque no está hablando de nada ¿Es cierto? Oye, pobreto, ¿no estás ahí? ¿Puedes hablar? Ya, amor, deja de estar hablando ahí, mejor concéntrate que ya nos cayó gente Sí, amor, yo sé, pero nada más estaba platicando con ella ¡Nah! Tú sabes que si pierdo la partida, tú sabes cómo me enojo y no quieres verme enojada Soy muy niña, yo sé, pero pues tú sabes, pues a mí me gusta conversar con las personas, dialogar, pues hacer unos amigos Es mentira Es mentira Es mentira Aparte, mira, la niña me cayó bien, pues es tranquila, pues no sé, no canso nada de malo Bueno, si yo hablando con esa niña, pues ya no me importa, si perdemos la partida es tu culpa Ahora sí más te vale estar hecho de vegetales, porque ya valiste verdura Ya, amor, pero tranquila, mira, salita, vamos, vamos, vamos bien, vamos haciendo aquí Ya, mira, ya voy bajando hasta tres ya Con eso ya se nos dan unos cuantos puntos, amor, tranquila Míralo, míralo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Por qué te fuiste para allá? Pues nada, amor, me vine para acá, pues no tengo buena luz, necesito armas y municiones No, 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 esto no es cierto Es mentira, es mentira ¡No es cierto! Pero ¿por qué me dejas sola? Pero no estás sola, amor, estás ahí con los otros compañeros, no estás sola Lo que sí me gusta es tu novia, güey, sacista Con ese manco de mierda, mejor me quedo sola No te preocupes, dime, amigo, te vamos a proteger, amiga Bueno, pues, pero ojalá, esperemos Bueno, amor, tranquila, ves, estás en buenas manos, ya que vas a ir para allá, tranquila Tú sabes que nunca te dejo sola, amor, tranquila, ya voy El pendejo, el pendejo Oigan, amigos, ¿y ustedes desde cuándo son dúos? Pues ya tenemos un año de dúos, amiga La verdad es que hacen bonita pareja ustedes dos Pues la verdad, sí, gracias, pero es un poquito amargada, esperemos si la quiero ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Se ven muy lindos juntitos Pues sí, la verdad, sí, es un poquito amargada, esperemos si la quiero mucho No mames, amor, ves, casi me bajan Pues ya ves, amor, aquí estoy contigo, y pues ves, nosotros amigos también te ayudaron mucho Sí, pues, pero no es lo mismo, tú tienes que estar ahí conmigo No, o sea, no, güey, otra vez No, pero pues ves, te ayudaron, pues es lo más importante A ver, ¿qué hubiera pasado si me hubieran bajado? Te hubiera revivido, amor, pues no pasa nada, te revivo ya Pues tú sabes que no me gusta eso que me anden reviviendo, me hace ver como una manca Pues no, amor, ¿cómo crees? Tú juegas muy bien, además, como tú dijiste, me sabes sacar real No te estés alejando mucho porque tú sabes que no me gusta eso Esto ya es un nivel, Maribel, que te cagas, hombre Oye, amiguito, ¿te puedo preguntar algo? Pues sí, dime nomás, tú dime ya Oye, ¿y tú recargas mucho o qué? Pues sí, más o menos, soy el recargo, tengo unas cositas, tengo una que otra voluntad Pero sí, más o menos recargo Es que lo que conseguí es que te iba a pedir un cabecito para no ser si quieras Eh, pues, a ver, dime, ¿qué pasó? Quería ver si me podrías regalar el pase ¡Wow, wow, 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 wow! No mames, amor, ve, yo te dije Cuando nos tocan con esos niños, se la pasan pidiendo cosas Yo sabía que en cualquier momento te iba a pedir algo Te terminó pidiendo el pase ¡Ay, que esto no me está gustando! Pero amor, pues es solo el pase, además, no tiene nada de malo ¡Es verdad! Ay, amor, sé que cuando te pedí el pase Me pusiste muchas excusas Y a ellas no le dices nada Y creo que a esta se lo vas a dar Esto es oscuro, ¿eh? Esto, esto da miedo Pero amor, pues es una niña, además, que apaga ese primer pase Y no tiene nada de malo Pero no quiero que se peleen por eso Si no puedes darme lo está bien No te preocupes, amiguita Pues aquí, yo te acepto la solicitud, aquí tengo unos diamantes de sobra, te mando el pase ¿En serio me lo prometes? ¿Me vas a regalar el pase? Si, amiguita, aquí tengo unos diamantes que me sobraron de un diamante que estaba sacando y pues aquí te mando el pase Eres mi puto ídolo Uy, no, tuviste tus cosas ¿Pero qué pasa, amor? ¿Qué pasa ahora? No, nada, haz lo que se te dé la gana, ya no me importa ¡Oh, por Dios! Pero, a ver, ¿estás enojada por que el lugar pase a la niña o qué? No, nada, haz lo que se te dé la gana, haz lo que tú quieras A mí ya no me digas nada Y ahorita acabo esta cochina partida y me voy a salir porque tengo que hacer unas cosas que tengo ahí pendientes No, amiguita, ¿sabes qué? Ya no me agregues A ver, a ver, ¿qué pasó? Ya no quiero tener problemas con tu noviecita Tic-tac-toe, en tu cara ¿Cómo que noviecita? Por favor, respeta Amor, te vas a hablar con una niña, ¿en serio? Y de paso, la defiendes, o sea, date cuenta que yo soy tu novia, tu dua y estoy contigo y ella qué, por favor Eres un monstruo Y aparte la vas a agregar, mejor quédate jugando con esa niña ahí ¿Cuál? Si nada más iba a agregar a la niña, mejor ya no, ya parece que, amor, tú te enojaste Amiguita, ¿sabes qué? Mejor no me agregues todo el pase, ya no quiero ir a perder una con mi novia Yo siento que es lo mejor, amiguito No, sí, mejor el pase, ya régimen, así como te prometí Ya está, ¿fue bonito mientras duró? Oye, ¿te puedo pedir un último favorcito? Eh, sí, sí, dime qué favorcito Es que no sé si también le puedes regalar el pase a mi amigo ¿Quién? No sé si le puedes aquí regalar el pase a mi amigo Pobretón No, no, mamá, yo solamente te lo regalo a ti, ya se manco, no Vaya hasta la concha de tu madre Ve, ¿ya te dije? De una cosa va a la otra y ya te andan pidiendo dos pases No, amigo, pero solamente te lo regalo a ti Además, él mira, no habla ni nada, es mudo, ¿sabes? Bueno, amigo, tú lo pediste Además, mira, él me lo pide, me lo pides tú por él, no, así no da No, no, en sí habla, Pobretón, ¿puedes hablar? Y ahí es donde entro yo Sí, sí, aquí estoy, Regina, desde hace un rato, solo que no podía hablar porque le estaba haciendo un pequeño favorcito a mi tío, pero ya ando por aquí A huevo que sí Bueno, cuéntame, ¿qué hay de nuevo? ¿qué hay de bueno? Por ahí estoy escuchando que has hecho nuevos amigos Sí, ya hice un nuevo amigo por acá Bueno, al parecer creo que eso estoy viendo Como tú eres una niña tierna, pues ¿quién no quiere ser amigo tuyo? Eso es verdad, eso es verdad Eso es verdad No, hombre, piensa, ¿cuántos años tienes o qué? La verdad no sé, ¿cuántos años tienes tú, Pobretón? Ah, yo tengo 13, 13 añitos tengo, bro No, 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 a ver, ¿qué? ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo 13, bro, 13 años No, mamá, no es guay No, la persona tiene 13, pues al revés, no, vas a tener 13 años, ¿en serio? Ah, ¿tú qué vas a ver? La niña dice que pidiéndote el pase y el otro y que tiene 13 No, pues sí, no, yo conmigo dije que vamos a dar el pase a ti, si él quiere el pase que lo compre Mira, si no me quieres dar el pase a mí, está bien Perdón por molestarte No quiero que tú y tu novio se anden peleando por esto A día de hoy sigue con traumas No, no, tranquila, amiga, a ti si te lo doy Pero eres amigo tuyo, sé mal que no se lo doy derramiando ¿Qué? 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 Bueno, amigo, está bien Yo te agradezco por eso que vas a hacer conmigo Cosa que nadie me ha hecho por mí Espero que tú y tu novio no peleen porque pelear no es bueno ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Sabes qué, pequeñita? Vamos a darnos unas vueltas Y dejemos allá que ellos se peleen o hagan lo que ellos quieran ¡Eso! ¡Nos se va! ¡Hora de correr! ¡Uy, uy! Aquí hay gente, Regina Muchas pilas, muchas pilas Hay gente que hay que ponerse muy insanito Así que ya, ya te la sabes ¡Lanzarnos todos a los putazos sin miedo, perra! Hay que ganar la partida Así que pónganse ustedes a jugar Conmigo no debes de jugar, güey O sea, vienes a lo que vienes o vienes a chingar Tranquila, amor, tú sabes, aquí está este macho aquí para ganarla ¿Qué? Eres un manco como Jair 17 No, amor, ¿te acaban de bajar, en serio? No, amor, pero con un maldito botito en la espalda, ¿qué asco? ¡Ja, ja! ¡Parece que el Goku negro se fue por el hueco negro! Bueno, ¿ya? Ok, ya No, ya me lo bajaron a mí también Y solamente quedan los otros dos Tranquila, amor, tú te quieres una respuesta Ya sé que ella va a ayudar mucho No, ya se la bajaron a ella también Y solamente queda el manco ese Vale, para darle un poquito de... No, ya perdimos ya Mira, hasta en moto nos hicieron los putos ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por este niño rata! Nos paramos muy duro ¡Saquen clés! Amiguito, ya no puedo hablar Bueno, no te preocupes por eso, Regina Pero, ¿sabes algo? Tienes que invitar al chico que te prometió el pase Porque él dijo que te lo iba a regalar a ti Ahora mismo los invito Esto va a estar bueno ¡Sí! ¿Y tú por qué viniste a este grupo, o qué? ¿Que te gustó jugar con estos dos, o qué? No creo que nadie me invita por el pase Pero regaláselo ya y larguémonos de aquí ¿O también lo vas a agregar, o qué? ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! No, no, amor, tranquilo Nomás, tú menos despacio, ya Ya se lo mandé Oye, hermano ¿Y si me vas a regalar el pase a mí también? ¿Qué? No, no seas malito Sé una buena persona de buen corazón Y regálamelo a mí también No, mames, pinche manco Tu trabajo, ya Hermano, pero te estoy pidiendo Ni que te estuviera robando O tratando mal Como tú me estás tratando Solo te estoy pidiendo el pase, bro Trabaja, no mames Llamo, regáláselo a la niña Y larguémonos de aquí ¡Ah, ya! Espérate, amiga Que tú no eres la que está dando los pases No es tu novio Ey, bro, no seas así Por favor, regálamelo No, mames, no Ya no hay cosas así de gratis ¡Ojo al dato, eh! Eh, no sé Dime algo que tenga que hacer Y yo con mucho gusto lo hago, hermano Y me regalas el pase Es más, no sé Podemos jugar un PVP O lo que tú quieras, bro O yo puedo hacer lo que tú quieras Te canto O te cuento un chiste Pero regálamelo No seas así ¿Unos peleitos o qué, guapo? No, mames Eso es en serio, hermano Bueno, amor Hagamos algo Jugemos un PVP este, men Y si nos ganan Pues le damos el pase y ya Para que no sea fácil Pues él dijo que haría lo que sea ¿Sabes, amor? No, que yo te quería hacer No, no, iría Y me desquito Porque nos hicieron perder la partida ¡Uy, esa mamá! Sí, sí Yo creo que es lo mejor, bro Mira Podemos jugar un PVP Y ahí se desquitan Todo lo que ustedes quieran Y bueno Pero si yo les gano Me tienen que regalar el pase, ¿no? Sí, sí, amigo Lo que quieras Pero que sea de uno ¿Es accesible? Trato hecho ¡Pues que venga! ¿Pero qué? ¿Vos versus uno o cómo? Sí, sí, amor Un dos versus uno Para no ponérsela tan fácil ¿Entonces qué? ¿Pero te vas a quedar así o qué? Pues sí, sí, amigo La verdad que me entusiasma mucho Ojalá pueda dar mi mejor esfuerzo Y ganar, no sé Ya, ya, pues, bebé Créate la sala Porque nos vamos a estar esperando aquí Y todas las semillas del ermitaño Te van a curar de tremenda papeada, Yancho Música Pienso Luego existo ¿Respira Vegeta? ¡No! Va de nuevo Por fin Un digno oponente ¡Nuestra batalla será legendaria! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Hoy, hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás ¡Ah, fue mi mente! Vamos, andamos bien chingones ahorita Venir de uno en uno En fila india ¡Venga! Así soy yo Un hombre de sorpresas Yo siento Que se hizo justicia Mamá, me escucharás Tú no sabes jugar Ni pede Te valoro Oye, más respeto Yo ni te conozco, perro Atrás de las paredes Nos mames Y eso que te dimos ventaja No, amor Ni lees nada Yo me salgo de aquí Sabes qué En mi lugar Yo no te voy a mi lugar De más Y se ve mejor Yo no te voy a mi lugar Yo no te voy a mi lugar Yo no te voy a mi lugar